Bueno, pues para mis queridos amigos del cómo y el por qué, de todo el mundo, pero en particular de los que estáis ahora mismo en México, que sepáis que os quiero invitar a un evento muy importante. La Expo Veterinaria Latin Zoo va a acontecer los días 18 y 19 de julio en el World Trade Center de la Ciudad de México y el 19 de julio, que es jueves, tendré el honor de compartir cartel con mi compañero Beremid Sánchez, ortopedio y cirujano de México. Tendremos el honor también de contar con la doctora Claudia Edwards, que es etóloga, Carol Sánchez, que nos contará sus experiencias con fauna silvestre, Alejandro Besné Mérida, Luis de León, Francisco Alvarado y yo, que soy Antonio Rodríguez González. Entre todos nos vamos a contar nuestras experiencias y pretendemos que os sirva de inspiración para vuestra práctica profesional y sobre todo para vuestro futuro. Bueno, yo os hablaré de un caso que tuvimos muy chulo, que seguro que alguno de vosotros ya lo ha visto, de la experiencia de una cesárea en un jaguar, donde además el cachorrito nació en unas condiciones bastante pésimas, casi incompatibles con la vida y bueno, gracias a un boca a boca conseguimos reanimarle y hoy en día pues es un precioso jaguar macho. Todo esto y muchísimo más, os contaremos y os invitamos a que os unáis a nosotros en este evento, este día, en los enlaces que os dejamos aquí. Gracias. 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 Gracias.